Unos 14 cuerpos del primer lugar, pasó a la punta, Froster Armour, ataca Brashtown por la parte externa, se le coloca solamente un cuerpo, en el tercero se queda un title, en el cuarto aparece Apraisal, en el quinto está el Jempar High Elkirin desde el fondo, intenta acercarse el caballo Brasho de Ferro, 45-3 para la media milla, Froster Armour está en punta, ataca para el segundo Brashtown desde el tercero, mejora bastante High Elkirin, viene bien este caballo en el cuarto Apraisal, en el quinto intenta acercarse Brasho de Ferro por la parte externa, de la cancha cuando van al giro de la última curva, domina Froster Armour pero tendrá que contener al 7 High Elkirin que corre mucho por la parte externa y desde el fondo también mejora Brasho de Ferro por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Par, domina Froster Armour, High Elkirin por la parte externa contra el 1 que se defiende, Froster Armour está delante High Elkirin en el segundo, en el tercer Apraisal pero está crecido Froster Armour en la punta con Lionel Reyes Remo y se les vino hasta la raya, gana Froster Armour. Segundo High Elkirin